Nuestro regidor de salud, Efraín Díaz Rodríguez. Nuestro regidor de nomenclaturas, Juan Ponce Torres. El síndico del ayuntamiento, Carlos Augusto Cisneros Cardona. Tenemos con nosotros también la representante de la DERCE, la maestra de Estado, Humberto Antonio Álvarez. Nuestro regidor importante también, Rafael Hernández Martínez. La señora Desi Guadaluca Cévez, presidenta de DIF y esposa del licenciado María Hernández. Está con nosotros también el director de educación del ayuntamiento, Faustino Soto Ramírez. Nuestra directora de desarrollo humano, Beatriz Villaseñor. Maestros, alumnos, sean todos bienvenidos y gracias por estar aquí. Le pedimos a continuación a los padres de familia que están allá atrás, por favor, se acercan un poco. Los padres de familia que están a la entrada, se acercan un poco. Es importante que estén en este evento y que sean testigos, pues, de lo que en Arandas nunca ha acontecido. Buenos días, presidente municipal, compañeros, amigos regidores, señora Deysi. Al representante de la Secretaría de Desarrollo Humano, aquí en Arandas, bienvenido. A la dirección de educación en el municipio, a la maestra Martínez, regidora, y a la maestra Anita, quienes, junto con una servidora, tenemos el placer de ser maestras y de trabajar frente a grupos. Yo estoy muy contenta de estar en la secundaria, hermana de una secundaria de la que yo fui egresada, también porté el uniforme que ustedes llevan, orgullosamente soy egresada de secundarias federales. Y eso me da un enorme gusto, el estar hoy con ustedes a nombre del secretario de Educación Francisco Ayón y del licenciado Carlos González Padilla, director de la DELCE, para hacer la entrega de este plan, que es una palabra cumplida del gobernador. Hace muchos años, los alumnos de la secundaria tenían que pagar sus propios libros, tenían que pagar sus mochilas, sus útiles y sus uniformes. Todo esto hacía que hubiera muchos niños que egresaban de primaria, que hoy, a diferencia de los jóvenes de primero, no podían continuar la escuela. Los padres de familia saben lo difícil, lo complicado que es poder hacer que un hijo ingrese a secundaria. Con este apoyo, con libros gratuitos para secundaria, y ahora con esta iniciativa del gobierno estatal y gobierno municipal, hacen posible que más niños puedan terminar una etapa que es indispensable para la vida. Estamos por parte del Estado para apoyarlos en sus útiles y sus mochilas. Aprovechenlas, échenle ganas a estudiar, que la vida siga, pero siempre cuiden mucho sus útiles, que gracias al municipio y el Estado de Jalisco nos están apoyando en esto, y échenle ganas para seguir adelante. Encontrarán un lápiz, un bicolor, un sacapuntas, un bolígrafo, una caja con lápices de colores, una goma de borrar, un pegamento líquido o el lápiz adhesivo, un juego de escuadras. Gracias.